Soy una bruja de poen... ¡Ja, ja, ja! ¡Hello, te Nicolás! El día de hoy vamos a hacer experimentos con imanes. Así es, los imanes no solo ayudan para unir cosas, sino también ayudan para hacer demasiadas cosas como estos experimentos del día de hoy. Y los vamos a comprobar ahorita. ¡Oh! Bueno, pero vamos a comenzar primero con el más fácil y al final vamos a terminar, bueno, para mí, el más difícil. ¡Vamos a comenzar! Y para el primer experimento se necesita una aguja con un hilo. Un imán muy potente. ¡Una, dos, tres! Para iniciar vamos a poner el hilo con la aguja. Después agarraremos nuestro imán potente. Ahora vamos a quitar ese magnetismo. Prenderemos un encendedor y lo pondremos abajo de la aguja. ¡Ahí va! ¡Wow! La aguja pierde su magnetismo por calor. En cuanto se enfría, vuelve a ser atraída al imán. ¡Yay! ¿Sí vieron? Bueno, amigos, vamos con el segundo experimento. Y este es como dos objetos, o sea, dos pilas. Dos pilitas. Bueno, en esas pilitas pueden transmitir toda su energía hacia un objeto. En este caso, una luz lenta. Bueno, amigos, comenzaremos uniendo las pilas. Este es el lado negativo que viene siendo la parte lisa. Y uno del lado positivo que viene siendo la parte con el piquito. Bueno, comenzaremos uniéndolas. Algo así. Ahora vamos agarrando un clip. Y de cualquier lado, puede ser de este o de este. Agarrar otro pedacito de cinta y unir el clip a las dos pilas. ¡Ay! 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 ¡Listo! Después, agarraremos nuestro foquito y se supone que ya debería de prender. ¡Prende! ¡Yay! Al unir las dos pilas y poner el clip, ya que es de metal, se transmite la energía de las dos pilas y la pone en una. Y eso hace que la lucecita prenda. Bueno, amigos, nosotros lo dejamos así. Pero si quieren, ustedes lo pueden dejar esta partecita despegada y así poderle hacer como un switch de prenderlo y apagarlo. ¡Sol! ¡Soy una bruja de poe! ¡Vamos con el siguiente! Bueno, amigos, vamos con el tercer experimento. Y esto se trata de saber cuál es la capacidad de nuestros imanes. Con esta limadura de hierro, vamos a meterla en agua. Mientras más imanes, más figuras. Ok, amigos, recuerden que aquí tenemos nuestra limadura. En un recipiente de vidrio. Después procedemos a echar agua hasta que se llene el bote, recuerden. Aquí tenemos nuestros imanes. Es hora de que comience el espectáculo. ¡Ahí está! ¡Vean! Pero como pueden ver, este imán, como es el menos potente, es obviamente el que atrae menos. Vamos con el siguiente. Vean, sí son potentes, pero no así de que... ¡Wow! Ahora es hora. ¡Wow! 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 Está totalmente pegado. Yo no lo estoy agarrando. Ahora vamos con el imán más potente. La limadura es hierro, metal. Este es muy fácil de conseguir. Se puede conseguir en papelerías, aunque no lo crean, y en ferreterías. Nos vamos con el cuarto experimento. Y este experimento se llama motor homopolar. ¿Y qué es eso? ¿Es un motor? Sí, sí, es un motor. Ya que, ¿por qué otra razón giraría el cobre? Bueno, amigos, los materiales son una pila de estas. Puede ser cualquier pila. También necesitaremos el imán. Uno de esos que también se usan. Ni existen, que me lo voy a pasar. Por favor. Bueno, amigos, también tiene que ser un alambre de cobre. Desde muy grueso a demasiado delgadito. El pedacito de cable que pueden encontrar, nada más lo pelan. Lo pelan así con un cuchillo, con un cúter. Eso pidan la ayuda con sus papás. Comenzaremos colocando nuestro imán. Y colocaremos en el lado positivo. Y pondremos nuestra figura. ¿Sí ven? ¿Ven? ¿Ven? ¡Sí! Bueno, amigos, a mí me encantaron. Me encantó vivir esta experiencia. Me asombró cómo una pila puede llegar a hacer eso. No, yo no sabía eso. Se pueden hacer con pilas recicladas. Si les encantaron estos cinco experimentos, como a mí, denle un súper like. Un asombro, si es que pueden. Compártelo con todos sus amigos y síganos en nuestras redes sociales. Bueno, amigos, ya saben que yo me llamo Valentina. Y nos vemos a la próxima. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.